en atención a personas con necesidades de traslados, de medicamentos, de despesas, de ropa, showers médicos, quien se acerca con nosotros sabe que pueden recibir el apoyo nuestro, para eso estamos. Por eso, esto es el agradecimiento, el que estén ustedes aquí con nosotros, y decirles además, muchas gracias, y decirles además que siguen apoyándonos, va a haber muchas más actividades que vamos a realizar nosotras, y decirles que vamos a tener muchas más actividades, que vamos a seguirles trayendo de este tipo de música que a ustedes les gusta, y les agradecemos muchísimo a su asistencia, que sigan participando, porque sin ustedes, nosotros no hayamos nada. Muchas gracias. Ok, ok, dos, sí. Vamos a ir con la guitarra, compadre esto, por favor. Ok. Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí, sí. Un poco de monitor, por favor. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. abre el monitor el que te dicen donde dicen los envíos el pequeño norte abre el monitor el kilómetro es un tiempo el pila con el agua muy shuffle un poco un poco un poco un poco un poco Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.